que, gracias a Dios, actuó a tiempo ante la inutilidad nuevamente del fiscal Paceto. Doctora Sonia Mesa, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, María Mercedes? Bien, bien, Sonia, muy bien. Contame un poquito. La niña fue abusada, fue abuso con acceso carnal, ¿verdad? Así es, sí, sí, es un abuso con acceso carnal. Bueno, esto fue, bueno, denunciado en el día antes de ayer, al mediodía, en hora de mediodía. Y a la tarde se verificó lo denunciado en el Instituto Médico Forense, donde se llevaron a cabo en forma conjunta las pericias psicológicas a través de los psicólogos pertenecientes a la UNAVI y las doctoras y las ginecólogas que pertenecen al Instituto Médico Forense. Se le realizó primero la pericia psicológica y luego la pericia ginecológica. A raíz de ello, determinándose la verosimilitud de lo denunciado por el resultado de esta pericia, se dispuso la aprehensión de este sujeto y la juez de menores que actuó en la causa, de la doctora Nora Infante, dispuso también en forma inmediata la guarda provisoria en manos, digamos, de la denunciante, que es considerada como una entidad del corazón de la niña, de la menor. Y bueno, en el día de hoy se le va a formalizar la imputación dentro de unos momentos, donde se le van a hacer conocer todas las medidas de aprobatoria que se tienen en su contra, para luego avanzar en un pedido de coerción y cámara GESEL que va a ser necesario solicitar en forma urgente. Una víctima. Y el resultado ginecológico, ¿qué arrojas en la medida que puedas hablar, Sonia? Lo único que puedo decir es que confirmó la pericia lo denunciado. O sea, que él abusaba, él violaba a la niña. Claro, el resultado en forma, digamos, tan específica, como entenderás, hoy recién va a tomar, o sea, la defensa está tomando conocimiento en la defensa oficial, de las pruebas, y hoy recién se le va a hacer saber formalmente la acusación con todas las pruebas que existen en su contra, con lo cual es mi, digamos, prudencia en cuanto a... Está bien, por supuesto. Con la debida prudencia del caso y que te caracteriza, te pregunto, ¿se puede confirmar que esta niña que hoy tiene 14 años fue su abuso, su violación fue de larga data, su abuso fue de larga data, que realmente comienza, como dicen, la denuncia a los 6 años? Sí, esa es la denuncia y los resultados han verificado, digamos, los resultados de las pericias. Ajá, y el estado psicológico de la madre no se sabe todavía, ¿no? La madre está, hoy están personal, psicólogos y asistentes sociales de la UNAVI, estuvieron ayer y hoy también, tanto en el domicilio de la madre, para brindar esa asistencia, haciendo un trabajo no solo para la fiscalía, también para el juzgado de familia, que debe tomar decisiones en torno a la situación de los menores, ¿no? Claro, de los otros dos hermanitos, que dice que hay mucha preocupación, Sonia, con ese tema, con que los dos hermanos sigan con la madre. Sí, sí, está actuando muy bien una juez de menores que se está ocupando y la UNAVI está también actuando muy bien en el terreno, por decirlo de alguna forma, con los asistentes sociales y la psicóloga. La psicóloga está brindando un buen acompañamiento a la niña víctima y haciendo las recomendaciones en cuanto al tratamiento que pueda seguir y coordinando todo para un posterior tratamiento sostenido, digamos. Eso, sobre todo psicológico, ¿no, Sonia? Exacto, sí, un tratamiento psicológico. Bien. ¿Querés preguntarle algo o no? Sí, sobre todo sobre los hermanitos también, ¿no? Mientras tanto siguen con la madre en este momento. Sí, sí, los hermanos están ahí, por eso, repito, esto es un resorte. O sea, la víctima es la niña y los demás, por supuesto, toda esa situación está siendo evaluada por un juez de familia. Claro, claro. Está preso, ¿no? Sí, sí, él está en calidad de detenido ya en dependencia de la Policía Federal y en el día de hoy se le va a formalizar la imputación. ¿Por qué pediste la intervención de la Policía Federal? ¿Por qué él pertenecía a la Fuerza de la Prudente? ¿Te sentiste más segura a la hora de...? Claro, sí, sí. Es que suele utilizarse a las Fuerzas Federales cuando está involucrado, sobre todo un policía de alto rango, como es el caso, como es este caso. Claro. Por razón de prudencia siempre se utiliza una Fuerza Federal. No siempre, o sea, es, digamos, facultad, digamos, fiscal, después de trabajar con Fuerza Federal. Claro. Claro. Ahora te pregunto, ¿cuál es la carátula? La carátula, la calificación... La calificación, sí. Sí. La calificación es abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia, porque no era el padre, o sea, no hay un vínculo que agrave, sino que hay una convivencia que agrava. Encarar ese delito continuado, que solemos decir nosotros cuando es prolongado en el tiempo, ¿no? Claro. Vos sabés que recién la tía... No, no, la tía no. Una amiga de la tía del corazón que aparece en todo esto, y acá me dice el gordo Peloso también, y es importante, pero que lo recuerde. Es que la tía decía, y también me dice el gordo, que diga que es bueno destacar el accionar de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima, la UNAVI, que es la sigla que depende del Ministerio Público. Esto está bueno, porque la tía dice que van a... Cuando llegan a la Fiscalía General del doctor Sotelo, ahí rápido le mandan a hacer todos los estudios a la niña, ¿no? Eso es lo que hace la UNAVI, ¿no? Sí, la UNAVI, es decir, claro, ellos formulan la denuncia, inmediatamente que formulan la denuncia, ya se dispone la intervención de la UNAVI para asistir a las víctimas, y se coordinó inmediatamente con el doctor Galvez para que todo, tanto las pericias psicológicas y ginecológicas, se lleven a cabo en un mismo lugar y en forma sucesiva, a los fines de no estarse traslado de la menor víctima de un lugar a otro. Y eso también está bueno, trabajar de esa forma coordinada, interdisciplinaria, que permita la menos victimización de la menor. ¿Vos sabías, Sonia, y ahora también me piden que te pase ese dato, que este hombre, Guillermo Oliva, ya a la justicia le dio una restricción por violento, ¿no? Porque él tiene restricción de acercamiento para la exesposa, que también pertenece a la fuerza policial, y sus tres hijos, que estos tres hijos sí eran hijos de Oliva, y que los golpeaban, ¿no? O sea, y la justicia le dio la orden de acercamiento hacia la mujer, la primera mujer, y sus tres hijos, que son sí realmente hijos de Oliva, ¿no? Porque dice que los chicos de estos hijos de Oliva ni dormían tratando de cuidarse entre ellos. O sea, que Oliva es un hijo de mil, o sea, hay que ver realmente desde cuándo es todo esto, ¿no? Me están diciendo pedirle a la fiscal que también investigue a los hijos que no dormían para cuidarse entre ellos. Sí, nosotros estamos obteniendo en este momento, justo estamos en eso, los antecedentes de Oliva, ¿no? Que son instrumentos necesarios para el momento de la impotación, y sobre todo el pedido de coerción, porque el nuevo código lo que estipula, o sea, luego de la detención, este carácter de detenido dura 72 horas, yo dentro de ese plazo tengo que pedir, en el día de mañana seguramente ya se va a estar coordinando con los hijos, la medida de coerción. Y en esa medida de coerción tengo que tener a mano los antecedentes, aquí estamos con el socioambiental y los antecedentes para poder evaluar la prisión preventiva, que seguramente es lo que se cabe solicitar acá. Claro, claro. Sonia, a ver, acá la verdad es que te dicen, a raíz de que hay mucha gente en la policía que dice que todavía ejerce violencia de género, te dicen que es importante que vos nos digas, o si sabés, aconsejar, son mujeres que están hablando, víctimas de violencia de género de la policía, ¿a dónde pueden denunciar? Porque denuncian en las propias comisarías, y las propias comisarías no hacen nada por cubrirlo al compañero policía. Bueno, cuando se encuentra involucrado un funcionario policial, la denuncia se debe hacer en la... Antes se hacían la fiscalía, ahora tenemos una oficina especial que se llama UFRAC, donde se reserva una otra denuncia, y que se encuentra por Pellegrini 1050, planta baja, donde funcionaba el F-PAMI. Ah, Pellegrini, ah, sí, cerquita del juzgado, al lado, no más allá abajo. Allí se encuentra, arriba estamos todas las unidades fiscales de investigación concreta. Y abajo se encuentra... Ahí pueden ir a denunciar cuando no confíen en la policía. Allí deben denunciar cuando el involucrado es un funcionario policial. No corresponde, o sea, y si, porque la gente puede no saber, no tiene por qué saber, digamos, se dirige a una comisaría inmediatamente que le diga que el involucrado es un funcionario policial en las comisarías deben comunicarse con el fiscal y hacerle saber al ciudadano que está denunciando que esa denuncia la tienen que recanalizar, digamos, por la fiscalía, en este caso por la UFRAC, porque se encuentra involucrado un funcionario policial. Ahí está. Bien, gracias, Sonia, muchas gracias. Muy bien. Un cariño grande. Ahí está la fiscal, Sonia Mesa, fiscal de instrucción número 4, que tuvo que suplir, a ver si ustedes me entienden, que tuvo que hacer un trabajo que en su comienzo, en su comienzo lo tuvo que hacer el fiscal Raúl Paceto. ¿Quién es Raúl Paceto? A ver, Raúl Paceto es un hombre oriundo de San Roque, que llegó a Corrientes hace muchos años y que con el brazo de la Unión Cívica Radical pudo ingresar al Poder Judicial. Uno de los famosos dedos que tiene la justicia es Paceto, que hay dentro de la justicia, es Paceto, no es el único. Hay muchos, muchos que están puestos por el dedo, pero el problema es que Paceto no quiso recibir la denuncia. ¿Saben por qué no? No, no, no digan eso, chicos. No es porque es inútil, aparte de ser inútil, es porque no era la mamá. La tía del corazón fue desesperada a decirle que Oliva violaba a su hijastra y Paceto no hizo absolutamente nada. Que venga la mamá con la nena, le dijo, nos contaba Débora. Bueno, ahí está, que venga la mamá con la nena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando interviene la unidad de la UNAVI y va la gente a la oficina de Sotelo, del fiscal general, ahí se decide todo. La pericia, que la nena es revisada, y la nena fue revisada, y fue revisada, y la niña se demuestra que este hijo de mil uniformado abusaba y violaba desde que la niña tenía 6 años. El problema, ¿sabe cuál es? El problema que se suscita, y que yo hablo de hace mucho tiempo, de la inutilidad de Raúl Paceto como fiscal, es que por ahí nosotros decimos la justicia, la justicia. No, señores, no es la justicia. La justicia es lo que ustedes y nosotros queremos que funcione. Cuando la justicia no funciona, no funciona por inútiles, o no funciona por compromiso, no funciona porque son araganes. Todos los elementos que tiene el radical Raúl Paceto. Pero, ¿saben lo que pasa? Por culpa de que él no trabaja, se le recarga al resto de los fiscales. En este caso, se le recargó a la fiscal Sonia Mesa, porque el Aragán decidió encontrar un argumento para nada válido para no trabajar. Ahora, ¿por qué la Fiscalía General no inició una investigación por su inconducta recurrente? No es la primera vez, señores del Poder Judicial, que Raúl Paceto no trabaja. Ahora, ¿cómo puede ser que ante inconductas recurrentes, lo que hace este hombre que pertenece a la justicia, ya es un delito? Porque él, Raúl Paceto, está incumpliendo con los deberes de funcionario público. ¿Pueden reaccionar, señores integrantes del Superior Tribunal de Justicia y el Fiscal General, doctor César Sotelo? Porque si ustedes crearon esto que crearon, que me recuerda muy bien mi querido y estimado colega, el gordo peloso, divino el gordito, que me dice que es bueno destacar el accionar de la Unidad de Atención y Asistencia a Víctimas, la UNAVI, que depende del Ministerio Público, que es una oficina de apoyo a las unidades fiscales. Esto la creó el Fiscal Sotelo, hace un año más o menos. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos nota a todas las personas que trabajaban ahí y todo esto? Porque nos parecía una atención a la víctima importante. Ahora, ¿ustedes crean esto y por el otro lado lo tienen al inútil de Paceto, que no quiere tomar una denuncia de violación? ¿Ustedes se dan cuenta que lo que escriben con la mano lo borran con el codo? ¿O no se dan cuenta que cuando cuestionamos a la justicia, la justicia tiene nombre y apellido? Estimado y querido doctor César Sotelo, llámelo, denúncielo. Es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta bestia que pertenece a la fuerza, al Poder Judicial de la provincia de Corrientes, el radical Paceto, no tomó una denuncia de violación de una niña que era violada en los seis años. ¿Qué explicación le van a dar ahora? ¿Cuál es el comunicado oficial que va a sacar el Superior Tribunal de Justicia con esto? Que uno de los integrantes de su fila, del Poder Judicial, no cumple con los deberes. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Miran para otro lado porque pertenece a la Unión Cívica Radical? ¿Miran por otro lado porque fue un dedo de la política el que lo puso, lo sentó ahí? ¿Por qué es el hermano de una ex senadora y de una persona que todavía creo que trabaja en el Banco de Corrientes? ¿Cuál es la impunidad que tienen los Pacetos? Son inútiles pero son radicales. Ya vuelvo. Gracias.